MISIÓN GUÍA DE LA MADRE MISIÓN GUÍA DE LA MADRE MISIÓN GUÍA DE LA MADRE SERIA? 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 voilà No. 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 Estás bien. Puedes hacerlo. ¿Qué? M... Mother. Sanchez, utilice mi poder. Trish. ¡Está bien! ¡Buah! A ver. Espera. ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Pero chicos! Ah, vale. Parece que tenemos un ganador. Jackpot. Dante, volveremos... volveremos a dominar este mundo. ¿Se está Juan Gámez aquí? Creo que no. ¿A mi hijo? ¿Por qué? ¿No? ¡Que te sale en suerte, no! No... ¡Ay! ¡Anda! ¡Anda! Nunca se llengan. Estas llengan... Estas llengan... Estas llengan solo tienen los humanos. No, Trish, nunca se llengan. No, Trish, nunca se llengan. Y nosotros, humanos, nunca se llengan. ¿Estás listo? Sí. Vamos a rockar. Muy bien. Te marea. Espera, de verdad. No, Trish. No, Trish. No, Trish. No, Trish. No, Trish. El cielo... Es tan claro. Es tan azul. El cielo es muy grande. Siempre estará sobre la cabeza de todos. No es diferente. Como el cielo... Siempre hay que ver. No hay que ver. No olvidemos, pero... El mal del mundo todavía está vivo. Siempre van a volver. No hay necesidad de preocuparse, ¿verdad? Porque el mundo tiene el legendario Dark Knight Dante. Y su lado. ¿Señor? ¿Señor de la cabeza? No hay que ver. ¿Señor de la cabeza? No hay que ver. Claro que la cabeza es así. ¡No hay que verlo! Verde la cabeza es plana... ¿Qué pasa si lo haces? Verde la cabeza... Alerso que no hay que ver, no hay que ver. Sele un poco despedida. ¿Todo lo que estáично para ver? 10 minutos. No puedo dejar a un solo de esos malditos salir. 5 minutos. Ha, 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 ha. Esa que lo dejamos por hoy y por fin lo hemos pasado. Devil May Cry, espero no os perdáis el segundo capítulo. Bueno, eh, la segunda parte de Devil May Cry. El segundo juego lo subiré el lunes, ¿vale? O sea, mañana es lunes, hoy es domingo. Así que un abrazo súper fuerte a los que me están viendo, a los que me están siguiendo todos los días cada día. Hasta luego, chicos y chicas. B-B-Baby Long Girl, B-B-Baby Long Girl. Para todos aquellos amores que...